A partir de hoy, dominaré mi voluntad y la energía que hay en mi interior. Al igual que la enfermedad, rechazaré la indecisión, el fracaso y la mediocridad. Porque soy fuerte, me siento capaz de iniciar el cambio y ayudar a los demás. Con optimismo enfrentaré los problemas del día y con una sonrisa los combatiré. Porque soy capaz, porque tengo una gran fuerza vital, rechazaré la compasión y me esforzaré por triunfar. Desde hoy en adelante, yo soy quien domina las situaciones difíciles y nunca más dejaré que ellas me dominen. Porque tengo fe en mí mismo y ahora soy mejor que ayer y mañana seré superior. Sé muy bien, yo no voy a cambiar al mundo, pero al menos desde el lugar que ocupo, aportaré ese granito de arena para que todos vivamos mejor. Desde hoy, me hago el propósito de razonar mis pasiones y refrenar mis impulsos, precisamente para ayudar a los demás. Y porque pienso en lo mucho que todos me ayudan a mí. Si quiero triunfar, he de ser constante, porque nunca más quiero ser mediocre. Tengo muchas razones para luchar y ser feliz, sin asustarme ante el fracaso. Por eso, siempre llevaré la frente en alto sin equivocar el camino por la vida. Por eso, desde hoy, tendré serenidad para reflexionar sobre ese tiempo perdido. Y aunque ya no lo recuperaré, le haré trampas a la vida para intentar ganarle al tiempo. Me he convencido que la felicidad está solo dentro de mí, no en los demás. Y ahí encuentro la razón de mi destino, sin criticar, sin quejarme, ya que debo encontrar mi propia realización. Nunca más quiero sentirme solo. A partir de hoy trataré de todos y de todas las personas lo haré con amabilidad, comprensión y afecto. Ahora, precisamente para mis hijos, los niños y los jóvenes, les daré lo mejor de mí. Compartiré con ellos un poco de lo mucho que la suerte me ha dado. Hoy no juzgaré y recordaré que todo el mundo existe junto a mí para ser amado y no juzgado. Estoy decidido a librarme del dolor y del sufrimiento del pasado. Viviré solamente el presente. Ahora es el momento de ser feliz. Gracias, suerte mía. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de formar parte de este maravilloso mundo.